Música Muy buenas gente, bienvenidos a este que es su mundo, mi mundo, te cango suelo y sean bienvenidos a la Jotar Ahm Cañón Vale, así está mejor Demonios, ya me arruinó el chiste En fin, bienvenidos a... ¿Por qué desperdicias su tiempo? Más amigos están en problemas, ve por ellos Y por qué no me ayudas mejor Bienvenidos a Pac-Man World En el capítulo anterior nos pasamos a lo que viene siendo la zona número 1 Y ahora vamos a ir a la zona número 2, que consta únicamente de 3 niveles Pero que son unos niveles algo larguitos, sí Tan largos como mi... Ok, no Vale El capítulo anterior fueron 4, pero en este van a ser 3 Eso sí tengo suerte y menos logro pasar, porque el jefe de esta zona es... No me dejarán mentir los que hayan jugado este juego, que el jefe de la zona de las ruinas es una maldita pesadilla Tampoco me dejarán mentir... Eh... Como que se puso una pared invisible aquí y no me dejó saltar, qué rayos En fin Pum Uy Pum O sea, este juego jefe es difíciles No tiene, no más que... Sí que son un poco injustos a veces Porque un descuido o una tecla mal y ya está Que dice tecla dice botón, porque recuerden que estoy jugando con teclado y no tengo ningún control como para decir que... Sea culpa del control Aunque vamos, que este teclado ya me ha hecho unas jugarretas a veces Muy bien, como decía, los jefes en este juego no son la gran cosa, salvo dos en específico Tres, si no tienes buena movil... Mo... 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 La wea con la que te mueves Y uno de esos jefes difíciles está en esta zona El... Fuck El segundo está en la zona que viene O sea, vamos, que apenas estamos iniciando el juego El juego Ya nos vienen con dos jefes difíciles Calabaza Esta vez no, esta vez no Pum Pum Vamos a recolectar el camino este y vamos Esto es piedra otra vez Pum Una araña Ven arañita Pum Jejeje Oye El karma casi me hace sufrir Pum Vamos, activate Eso No, fuck Uf Eh, que falso A ver, que me dan aquí Una letra, una pa Ahora tengo pa Tengo pa peras, pa plátanos Espera, hay peras en este juego Eh, en fin Uy Por no fijarme por donde voy Por ver al móvil Porque no estaba seguro si le di al botón de grabar Y si, si está grabando Menos mal Que si no, me andaba pegando un tiro Pum Pum Ah, por aquí no hay nada más Pum Una Un pedacito de pizza Para curarnos Perfecto La manzana va aquí Pum 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 Uy Olé Que dijiste Ven acá Eh Te spawneó Hijo de perra O sea, vieron eso O sea, se regresó todo el camino Para volver a su spawne y desaparecer Ahorita que se me pasa el efecto Voy a ir Oh, se me ha pasado Ven aquí Ven Spawnea otra vez Vamos Vamos Spawnea No hay huevos Spawnea Ok Creo que me he por aquí Y Ajá Vale No va a spawnear de nuevo ¿Verdad? Fuck En fin Tampoco es que haga mucha diferencia Matar a un fantasma O no Se puede matar un fantasma En fin No hace mucha diferencia Al final de cuentas Salvo una cantidad de puntos Lo que se ve allá arriba Esos colorcitos Mismamente Uy, esa araña Estaba muy agresiva No me acuerdo Así que Uy Pues He perdido un cofre Si había una letra ahí O una frota que me abría la compuerta Hacia Una letra Pues Ya fue No hay nada aquí arriba Epa Epa Vale No hay nada aquí arriba Matamos a la araña Seguimos nuestro camino Por una zona de deslaves Pum No hay nada por aquí Nos vamos Eh Uf Menos mal Se puede agarrar Que si, ¿no? Aprende Rayman Vale, no Fag Hice spoiler De la siguiente serie Eh Ignoren lo que dije Vale Veamos Que procede Por aquí Por aquí Sí Y Por Dios Estoy En vez de subir Bajo Pac Pac-Man Jo Antes Te agarraste Ahora ya no Bien Eh Para ya Teresa Pam Tengo Pam Solo me falta Ela Ok, no Saludos a todas las Pamelas de la audiencia Y a todas Y a todas las chicas En general Y chicos Normalmente se necesita Una fruta Para accionar Una palanca Que Bueno, palanca Aquí dice palanca Dice botón Para un botón Que hace que El elevador Se suba Pero como vieron No es nada Necesario Así que me voy a ahorrar Una fruta Esta fruta En específico Creo que era Que la verdad No sé qué es Parece una Extraña Calabaza Que Que cosa eres Cosa amarilla Que cosa eres Yo me pregunto Matamos Al cavernario Matamos Matamos Al cavernario Dije Bien Subimos la cascada Cual magica Y matamos Al segundo Que al ver Nadie nos debe Escapar Matamos A la araña Que raro Volvemos A subir Nos vamos En esta Tabla Hélice Con Una Cosa Redonda Que al caminar Hace que Avance No me voy a cuestionar La lógica De este juego Me acuerdo Que de niño Siempre me atoraba En esta parte O sea O sea Siempre veía La manzana Y siempre veía Esta parte Pero no sabía Por dónde avanzar Hasta que Este calle Hacía manzana Gracias Hasta que vi Esta parte Y dije Un botón Y luego vi La fuente Y como que Estaba medio mío Penés Entonces Porque no vi Que la puerta Esa se estaba abriendo Y me quedé En plan Atascado En este nivel Para siempre Y ya Esa es toda Mi infancia Muy bien Vamos a usar La cámara rápida En esta parte Perfecto Nos llevamos La bola De acero Para romper Las cajas De aquí abajo Tengo una pieza De galaxia Se llamaba así ¿No? Galaxy Peace O eso es de otro juego Y me la estoy jugando Venga Vamos por un laberinto ¿Qué pasa si se obtienen Todos los laberintos? Se preguntarán algunos Pues déjenme decirles Que no tienen infancia Por no jugar este juego Ok No Básicamente Si consigues Todos los laberintos Se desbloquea El modo maratón Que básicamente Tienes que pasar Todos los laberintos De una No suena como Una buena recompensa Pero eh Al menos respiro Vamos a continuar Con esta wea Y el último Vengan aquí Se escaparon En fin No escaparán Por siempre Fuck Dígame Por la fresa Por favor Gracias Vamos Vengan Vengan Epac ¿Dónde ibas Campeón? Me iba a hacer La 13-14 Ahora Otra fresa Frutilla Conocido Por algunos De mis amigos De otras zonas De Latinoamérica Aunque realmente Ya me acostumbré A decirle fresa Así que no voy a Parar de decirle fresa Y a quien no le gusta Que se calle Vale no Pero En sus países Díganme Fresa O frutilla Ya para el Que resulte ganador Le decidiré Llamar así O no Si me da la gana Si no No El resto del gameplay Genial Y justo aparecía Otra fresa Ahí enfrente En fin Un laberinto Sencillito Muy fácil Y Fuck Fuck Ya me acordé Por qué odio Estos niveles Por ese Y ya no Perfecto No voy a tocar eso Por si es otro Columpio De esos raros A ver La perspectiva Aquí Eh Si les pasa eso Que no saben medir Muy bien la perspectiva Lo que recomiendo Es siempre Mirar la sombra La sombra Es la mejor ayuda Para estos Tipos de casos Donde no sabes Exactamente Donde llega Cierto punto Del juego Le voy con cuidado Para no pisar La hueá Esta Perfecto A ver La pise O no la pise Esa cosa Me puede dañar Sube La cosa Esa Pum Pum Eh Perfecto Sombra Perfecto No sé Para qué hago Esto Si ya no puedo Conseguir Todas las Letras Más rápido Más rápido Perfecto Pum 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 Ay Uf Otra hueá De estas Que no sé Que sean Fuck Eh Perfecto Y creo Y creo que ya Es este El final Es el final Perfecto Vámonos Conseguí un montón De fruta Y vamos a probar Nuestra suerte Pum Pum Rayos Puedo conseguir La calabaza Eh No Ah Solo tenía Para un tiro Trece vidas Todavía no Resoluciono Lo que viene siendo La cosa De grabar Así que Venga Vamos a continuar Sin grabar Segundo nivel Vamos allá Minas maníacas O el maníaco De las minas No sé Cómo traducir esto Toma Tengan cuidado Con ese bicho La única manera De matarlo Es por medio De La hueá De cargar Eh Es una letra No me interesan Las letras Realmente Debería Debería pasar De las letras Realmente Así no Así consigo Más frutas Más puntos Etcétera Etcétera Y no No los hago Perder el tiempo Viendo cosas Innecesarias Además Los bonuses No aportan Mucho O sea Te ayudan A conseguir El 100% Del juego Y tal Más vidas Más Fruta Y eso Pero No se me antoja Mucho hacerlos Uy Hay una araña Ahí arriba Baja Pequeña Sube Aquí atrás Hay otra Letra No me acordaba Del nombre Letra Aquí está Aquí está La piña Pero no Vamos a ir Por la letra A Que es la araña Para saltar Ah Fuck Para allá Uf Vale Esta zona Es Curiosa Cuanto menos Se necesita Una naranja Para abrir La puerta Anterior Y esa De ahí Que es Una letra Y como dije No las voy a Recolectar Así que Venga Pasamos Épicamente De esa letra Nos volvemos A subir Vale Tendré que subir A la antigua En teoría Eso se sube Con Hacer la La carrerilla Pero Como acaban De ver No funcionó Así que Nada Tuve que hacer El método clásico Saltar Buggear El juego Y llegar A la zona Alta También Válido Para zonas Inaccesibles Este juego Tiene una banda Sonora Que me encanta En serio Aunque La banda sonora Que más me encanta Es el Del Miss Pacman Que también Le atraeré A su canal En su momento Lo quería traer Originalmente Pero Hubo un problema Con mi disco Que no sé Qué pasa Con mi disco Y el emulador Que no lo cargan Recuerdo Que con el viejo Emulador Sí que lo cargaba Pero Con este nuevo No Así que Pero descuiden Ya descargaré La ROM Ya lo traeré Una vez Que acabe Una serie La serie Que está más cerca De acabarse Es Nihilumbra Y Momodora Así que En cuanto se acabe Una de esas dos Ustedes ya me dirán Si quieren El Miss Pacman O no Y aunque no lo quieran Eventualmente lo traeré Así que Soy tan buena persona Perfecto Todavía no tengo La wea esa Resplandeciente Así que Voy a pasar De ella Y voy a ir Por acá Bien Ya tengo la wea Resplandeciente Esta Pero Venga Hacemos otro laberinto Que en este nivel Son dos Ahora que lo pienso Eh ¿Saben qué? Voy a pasar De los laberintos Por ahora Eso me pasa Por pasar De los laberintos Pacman va De laberintos Y se me ocurre Pasarme Del laberinto O sea Que listo Que soy En fin Ya si quieren ver El modo maratón Pues Yo me haré Los laberintos En Aparte Para que así Ustedes no lo vean Como son Y tal Que se mantenga El factor Suspenso El factor Sorpresa Uff Casi me muero Ahí wey Sube Ay Sube 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 Qué lentas Son las plataformas En este juego Es una letra No me conviene Prefiero quedarme Con mis Cosas Verdes Araña Araña Gracias Gracias Perfecto Les llevamos Esto Ah Ya recordé Esta parte No No Esta parte La detesto Con toda el alma Una vez Que me logré Pasar La parte Del agua Esta parte Fue la siguiente Que me dio Pesadillas Con tantito desafío Que se me apareciera Como este juego Pues No me dejaba dormir Por días Ja Ah No me esperaba eso Ja Qué grito pegado Ay Pato Bueno me da igual Porque me puedo curar Aquí Ja Ahora qué Tornados Estos Vale Última vez Que me río De un tornado Ah Toca repetir No Por favor Pero por favor Uf Vamos Aunque creo Que esa manzana Era para No me paso De todos modos Si era para Algo importante Pues Me lamentaré Toda mi vida Ah Hola Vale Ya decía yo Ya decía yo Bien Estamos estables Así que Siguiente Plataforma Y No me acuerdo Que sigue Eh Pero si le di Ahora sí Perfecto Y Uf Ya me acordé Esta zona Súper oscura Súper oscura De oscuridad No Súper oscura De creepypasta Que por cierto Estoy planeando algo Para Halloween Así que Espérenlo No sé por qué Les digo esto Si En fin Tengo la cabeza Revuelta En estos días Bastantes cosas Pasaron Y de hecho Hasta vieron Que ni subí videos Pero en fin Es una cuestión Cuestión Personal Nada más Y ustedes Estarán viendo Esto La semana Siguiente Quizás Haya subido Un video Para explicar Exactamente El por qué No subí videos Esta semana Pero Puede que no Puede que estén viendo Esto dos semanas Después O tres No lo sé Según como vea Factible el calendario Uf Ahí la hueá Otra hueá De esas Que no sé Que son Más rápido Más rápido Bien Eh pero En fin O que si hay viento O sea La puerta O sea Hagan de cuenta Mi PC Está al lado De una puerta Y esa puerta O sea Aquí hay ventanas Y creo que Nomás una Si una Está abierta Pero hay demasiado Aire afuera Y está haciendo Que la puerta Haga Pum 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 O sea No está bien Fija la puerta Y está haciendo Que Que Como que se quiere abrir Pero no se quiere abrir ¿Saben? Uf No sé ni para qué Me estoy subiendo Aquí arriba Seguro esto es Secundario Y yo me estoy aquí Jugando la vida No No lo quería activar Fuck Y para colmo Me caigo ¿Se imaginan Que ahora pierdo Dos vidas? Mi puta gracia Ah Ah Corre Plataforma Corre Ay No esperaba Que se hiciera Eso A ver Voy a ir Por aquí Ahora Fuck No Esto era lo secundario Rayos Odio equivocarme De camino Ole Subimos Pisamos La araña Seguimos Caminando Seguimos Avanzando Seguimos Pisando Arañas ¿Qué procede? Esta wea ¿Por qué está activa? Si En fin Perfecto Un plátano Que seguramente Es para No veo una letra Seguro es un interruptor Ahí te vemos Fuck Oh Ya me acordé De esta parte Vale 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 Comemos A este Bicho Comemos A este Otro Bicho Algo Importante Que sí Que voy a Hacer En este Gameplay Va a Hacer O sea En este Gameplay En esta Serie Bueno No En este Walltruck Si esta es la palabra Correcta En este Walltruck Va a ser Rescatar A todos Los amigos Porque básicamente No puedes Completar el juego Si no Los rescatas A todos Y vaya Que es difícil Hacerlo Porque a veces La llave Está un poco Un poco Un poco O a veces Es la misma Jaula Que está Un poco Un poco Un poco ¿Saben? Que les dio A los desarrolladores Esconder muy bien Las jaulas Voy a esperarme Porque Ajá Los plátanos Respawnean aquí En total Se pueden conseguir Cuatro Creo O cinco No lo sé Hoy vamos a conseguir Los más que pueda Ahí está Un otro Eh Me hizo Los tres de catorce Tres Cuatro Y creo que son Todos Pero por si acaso Ahorita voy a hacer Una quinta ronda Por si acaso De cámara rápida Eh Ahí hay otros Cinco Plátanos Bueno No son exactamente Cinco Porque En la imagen Son tres Por lo que Tres por cinco Quince Sí Sé matemáticas Por si alguien Lo dudaba Y creo que Nada más Bien Vamos a buscar La llave Ahí ya No espera Ya me acordé Ya me acordé Aquí había unos Plátanos O sea Una puerta De plátanos Quiten Esa imagen De su cabeza No me puedo morir No me pueden tocar otra vez Porque como me toquen Sería bien liada Hay que ir otra vez a Menos mal Y aquí está la llave A regresar todo el camino Esperando que esto no me mate ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Araña! Que me iba a atacar la desgraciada Esperamos Esperamos Perfecto Ahora no me tiene que matar el fuego de acá Porque si me mata Le liamos Si me llega a tocar el fuego Voy a esperar a que pase Voy a esperar a que pase Voy a ser muy inteligente Y llegamos rápido con el amigo Que los fantasmas han respawneado ¿Qué me estás comentando? Fuck 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 Por lo menos creo que no pueden subir Así que estoy a salvo Fuck 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 Pac-Man Eres el mejor Gracias por rescatarme Esa es la peor voz Que le has puesto a un perro Kangus Lo sé Pero vamos Cada cuando tengo que doblar Perros Perfecto Perfecto Ahora Ahora ¿Qué procede? Un checkpoint Me gustaría que procediera un checkpoint Quiero un checkpoint Por favor Porque estoy un poquito Una letra No me interesa Un Salida 10 No sé Quise decir entre bien y yes Y dije 10 10 No conseguí nunca una letra Me da completamente igual Pa-pa-pa Pa-pa-pa Uh Ah 14 vidas Continuamos Porque aún nos queda Un último nivel Un último nivel Con el que sufriré bastante Anubis Rex Este jefe Lo detesto Con toda el alma Bueno este no es el jefe To-pa Ya empezamos Menos mal Dan de estas weas De curarse Porque si no Estaría en pro- Au Uf Au Iba a decir A este punto Me conviene que me maten Pero ya se adelantaron A eso ¡Pum! ¡Olé! ¿Qué dijiste? Ahora con la ventaja Que tenemos Debemos correr Todo lo que podamos Perfecto Me espero Porque esa reja También nos puede matar Aunque no lo parezca ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué peregru... ¿Vieron eso? Ya estaba ya Y me regresó Y... En fin ¡Qué incómodo es esto Sin música! ¡Eh! ¡Edición! ¿Podrías poner música? Gracias Muy bien Este jefe parece sencillo Pero no lo es Lo que tenemos que hacer Es hacer girar Estas weas Hasta que él abra la boca Au No lo estoy haciendo Ya abrió la boca Y la última Bien Ahora debemos ser muy rápidos Para matar O sea Para romperle el corazón Lo dejamos en la friendzone Ahora en esta segunda fase No me acuerdo que hacía Tornados Ya me acordé lo que hacía Ya me acordé lo que hacía Esos malditos tornados Otra vez me persiguen Uff No sé cómo Pero he sobrevivido Au Vamos No Uff Bien sonado ¿Qué procede? Vale Que caen los meteoritos Ahora Ay que viene justo Estoy a mí uno Nos esperamos al tornado Perfecto Último Ay que justo viene uno Bien Ahora esperamos al tornado Rápido tornado Que no tengo todo su día Corre Corre no Ah Otra vez Uff Ay No es que ya estoy muerto Ya estoy más muerto que vivo Perfecto Soy imbécil ¿Por qué no me esperé? Oh Au Tenía el recuerdo De que empezaba de nuevo O sea de que se volvía a poner amarillo Y tenía que volver a empezar todo Me da igual Me da igual Quiero completar esta wea Pensé que podía hacerle a 13-14 Pero ya vi que no Vamos 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 Perfecto Au Perfecto Vamos la 13-14 Me da igual Con tal de Corre Corre Última vida La más difícil Este patrón es Complicado Porque Hay que estar pendiente De su rayo láser Con una estatua maligna Voló sobre mí y estalló mi Pac-Man con su rayo láser ¡Ay, por Dios! Que ahí viene Voy a hacer la última Voy a hacer la última Corre, corre, corre Este maldito rayo láser ¡Ah! Solo me queda uno Solo me queda uno, rápido Pasa rayo láser, pasa tornado Este es el último A ver si ¡Vamos! ¡Vámonos! ¿Por qué me daño? En fin, me da igual Sigo vivo, gané Muérete ya Pesado Ya te dije en la friendzone cuatro veces Fue raro este nivel sin música Ustedes escucharon la música porque la puse en edición Pero... En fin Segundo mundo completado Nada mal Nada mal Siguiente mundo El mundo del espacio exterior Que son cuatro niveles Un par de ellos bastante largos Como esta gran pared ¿Eh? ¿A qué es larga? ¿Cómo? Vale, no Espero que les haya gustado el video de hoy Saben que pueden dejar su like Comentar, qué les ha parecido Compartir Que eso desde luego siempre ayuda Y... Nos vemos en Marte ¡Chao! ¡Chao!